Busca Argentina para arriba, este era Lautaro, busca Argentina para arriba, 41 minutos, somos el canal de la selección, viene el centro, goooool, nico viejo nomás, goooool, argentino, 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 nico González, frentazo y adentro. Y espera el Lautaro, que buen enganche, la mete, la chancha, buena pelota, viene Nico González, al arco, goooool, 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 argentino, 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 nico, nico González, sí señor, el goleador, aparece nico González, el goleador, lo dice nico, señoras y señores, 17 minutos, gana Argentina, Argentina 1, Perú 0, nico González, sí, vos querido, sí, 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 Vos cracks, sí, uno ciego en Argentina. Qué apareció la de Nico González y qué importante la izquierda argentina, decíamos, las triangulaciones que podrían aparecer entre Tagliafico, Lochelso, González, tres jugadores que por sus características tienen todo para combinarse así, porque Tagliafico y Nico González pueden atacar uno por adentro, uno por afuera, buscar el soporte en Lochelso y así llega el gol argentino con ese disparo cruzado del nuevo goleador, el goleador de esta doble fecha, la nueva aparición, Nicolás González.